Hay personas que hablan de que no se puede dejar escapar, y usted lo ha dicho en esta entrevista, se debería de aportar a los mejores, sean del partido que sea, para superar un momento transitorio, esperemos que sea así, de mucha dificultad en este periodo democrático y del que dependerá el futuro, probablemente no solo de Canarias en el ámbito regional, sino de Tenerife en el ámbito insular. Como se requiere a los mejores, y su partido político se lo ha pedido, ¿va a ser usted el candidato al Cabildo en el año 2023? Yo no me considero de los mejores.